Mire, en una frase, la credibilidad del Centra para mí, como digo, cada vez que salen sus datos, es cero. Cero. Es decir, esto es como decirme que la persona que tiene al lado el señor Moreno Bonilla del despacho dice que esa es la situación y el Estado y los datos sociológicos en Andalucía porque lo dice él. Ni se facilitan los datos abiertos, ni hay manera de conocer realmente y en profundidad quién evalúa objetivamente y con qué elementos esos datos. Por tanto, mire usted, yo se lo digo claro, el Centra es un instrumento de manipulación y propaganda para orientar a la opinión pública andaluza. Se lo digo claro, ¿eh? Así de claro y de contundente. Debería darle vergüenza al señor Moreno Bonilla seguir utilizando al Centra desde el despacho de al lado de San Telmo para intentar orientar lo que los ciudadanos de Andalucía quieran pensar. No digo ya votar porque votar, como todos sabemos, elecciones autonómicas no hay hasta 2026. Orientar a la opinión pública. Mire, verá cómo no encuentra en el Centra ninguna valoración negativa sobre la sanidad pública andaluza. Que diga que el señor Moreno Bonilla la está deteriorando a pasos agigantados. Pues creo yo que más de un millón andaluces esperando darían como mínimo para que el titular no fuera que el señor Moreno Bonilla se sale de la tabla del Parlamento de Andalucía, sino como mínimo que los andaluces y andaluzas se quejan del estado de la sanidad pública y del tratamiento que reciben a la hora de estar en listas de espera. Esta es la cuestión. Mientras el señor Moreno Bonilla no quiera hablar de los problemas de los andaluces y se quiera ocultar en sus instrumentos de propaganda, pues evidentemente vamos mal. Vamos mal. Y sobre todo cuando se comparan también con datos de otras encuestas, que por cierto alguna ha salido hoy también, y que no dicen lo mismo que el Centra. Por tanto una de dos o el Centra solo llama a aquellos que le dicen lo que quiere escuchar o sencillamente se manipula la información y los datos. Es una auténtica vergüenza. Por cierto, con dinero público.